Una vida marcada Has crecido en trastias, en el colegio muchos te pegaban Pero lo más crudo, nada, era confarado A lo que encontrabas al llegar a casa Tú ha rellorado, tú le preguntabas qué es lo que pasó Y ella te decía que al quitar cortinas Resbaló y sin su herida al canto de la oscilla Y ella lloraba, y ella marcaba Y tú le corras Que te ponías delante y te robas a ella Para que no le pegara Tú te ponías delante y te robas a ella Para que no le pegara Que los recuerdos los borra y el tiempo y que se entierren las marcas Que ese dolor nunca más lo veas que todo se cabe en el fuego Tu vida marcada Tu vida marcada Tu vida marcada Tú llorabas en el colegio Ni por vergüenza no hablabas de ello Ese silencio fue tu tormento, no Tu padre pegaba a tu madre Tú no seas como él Tu padre pegaba a tu madre Tú no seas como él De los recuerdos los malos y el tiempo y que se entierren las marcas Que ese dolor nunca más lo veas que todos encarren el fuego Tu vida marca, tu vida recuerdos Tu vida marca, tu vida con miedo Tu vida marca, tu vida recuerdos Tu vida marca, tu vida con miedo No serás como él Con una mano agarraba su falda Y con la otra tapabas la cara Para no verme las marcas, no Tu padre pegaba a tu madre Tu padre pegaba a tu madre Tú no seas como él Tu padre pegaba a tu madre Tú no seas como él Tú no seas como él